Hay veces que me gusta como sal de mar, no se como explicarte toda mi razón Parece como bailarme solo en Panamá, colombiana querida de mi corazón Caramba, carambista, eso firma a mis pies, pero ahora vos sos dueña de mi soledad En Chile yo te abrazo hasta que en las diez, mírame que no pienso tenerte piedad Las veces que en Bolivia te vi vacilar, besarme que no aguanto otra desilusión Viajando a México solo para pasear, quisiera que en Honduras tomes decisión En Costa Rica hoy me vas a dar tu ardor, y en Uruguay cortarme la respiración Para vos ya de siempre vos sos mi calor, Ecuador nos espera para ver acción Y si esta noche no te fallo, voy a estar siempre a tu lado, seguro que no tengo miedo, como siempre estaré Mami, 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 m Hay veces que me gustas como en Salvador Pones a Guatemala en tu terza piel Argentina querida de mi corazón Hay alguien que te usa solo por placer Caramba, carambita como quemasol Venezuela sos reina de mi combustión Esta noche te aguanto mientras queda alcohol Americana vos solo sos mi pasión Y si esta noche no te fallo Voy a estar siempre a tu lado Oh, eh, oh, seguro que no tengo miedo Oh, eh, oh, como siempre estaré Mami, 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 oh, eh, oh Mami, 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 oh, eh, oh Mami, fiesta, mami, oh, eh, oh Mami, 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 oh, eh, oh Mami, mami, oh, eh, oh, eh, oh Mami, 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 oh, eh, oh Mami, 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 oh, eh, oh Mami, fiesta, mami, o-e-o Mami, 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 o-e-o Mami, 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 o-e-o